Ahora vamonos al siguiente pueblo y vamos a por el siguiente... Me dijo antes que fuéramos a algún sitio. Vale, no sé dónde tengo que ir realmente. Vamos a mirar ahí arriba. Vamos a ver, ¿qué tal tío? ¿Qué tal Mavin? ¿Cómo va la cosa? Muchas gracias por el té. Vale. Ruta 5. Aquí ya hemos estado antes, creo, ¿eh? Esto es eso, no queremos ahí. No queremos eso. Vale, si hubiera algo interesante nos metemos ahí como una bestia. Ciudad celeste, aquí no es. Ah, de puta madre tío. ¿A qué juegas loco? ¿A qué estás dándole? Aquí no era tío, tiene que ser en el lado. Tiene que ser en el otro lado. Vamos, Niga. Vale, estos dos aquí. Esto por aquí y aquí. Pista entrenadores, vale. Vamos por aquí. Ah, pues de puta madre, tío. ¿Te gusta o qué? Un play de Pokémon, pero es que me gusta como lo comentas. Muchas gracias, hago lo que puedo, eh, yo no me considero tampoco buen comentarista, si es verdad, si es verdad que no me callo ni para atrás, porque la entrada está bloqueada. ¿Cómo? ¿Qué entrada está bloqueada, tío? No sé. Me alegro que te guste, tío. Me alegro que te guste, bro. Sí, yo también lo estoy, Madin, tranquilo. No te preocupes. No pasa nada, tío. ¿Dónde vas, loco? Ya me abandonas, conejo, tío. Que vaya bien, tío. Dale que añade ahí al lolazo. El conejo está ahí escondido. A ver dónde narices tenemos que ir, tío. Me acabo de llegar a... No me hables de multa, tío, que ayer nos llegaron a nosotros también. Lo más grande, tío. Pero bueno. Ve ahí, date prisa. Ve a date prisa, loco. A ver qué tenemos por aquí. Ciudad azulona. Aquí no teníamos que ir, ¿no? A ver, aquí no era. Claro, con el retardo. Sí, con pagarlo antes de tiempo se te queda ahí más... Vamos a ver dónde narices tenemos que ir realmente, tío. Sí, madre mía, tío. Qué dolor de cabeza eso, tío, de verdad. Vale, ciudad, Zafrán. A ver dónde narices... Me está rayando esto un huevo, tío. Eh, ¿hola? A ver dónde narices tengo que ir, tío. Ayudar la banda no era, ¿no? Era la celeste. No sé dónde tenemos que ir. Vamos a ver un momento. Eh... O dos opciones. O me voy a ir la espuma, tío. Del tirón. ¿La de aquí? No, no. Es que... Vamos a ir ahí. Vamos a ir abajo. La verdad... Que siento, tengo la sensación de que este Pokémon lo he hecho súper, súper mal. Súper, eh, eh... No sé cómo explicaros, tío. Lo he hecho... Como descontrolado, en plan... Como me iban dando poderes que me facilitaban la cosa. Sí, tío. Yo leío la historia y todo. La abuela fuma, el barco se hunde. Y todo eso. Leían super easy, tío. Pero será que esta vez no estoy ni leyendo la historia. Que voy a lo de Stroyer. Vamos a Surkawash. ¿Pikachá? ¡Oh! Toma, toma. ¿Cómo te quedas, eh? ¿Cómo te quedas ahí? Pa, pa, pa. Surfeando hierro. Ya veremos. Ahora dónde vamos. Vamos primero aquí a la isla esta. Ya es un descastado, tío. Ya ni saluda. Let's go. Vale. Señora, por favor, curame mi Pokémon. Ya estuve por aquí esta mañana... Indagando un poco. Pero, como no tenía el poder de empujar... Oh, shit. No quiero Poliwar. Poli, bro. Slow, bro. Por lo menos subimos el nivel y tal. ¡Qué desastre, Julio! Viendo Narcos México. México lindo. Así se ven Narcos, tío. Con el... Con el... Con el vídeo mío puesto ahí detrás. Así se ven Narcos, coño. Para que la gente aprenda. Hay que darle visita a YouTube. Hay que darle visita a Twitch. Hay que dar visitas. Carajo, que no os enseño. Vale, empujamos. Esto es otro... Esto es otro poema también. Esto... Me estoy tirando porque me estoy tirando. No te creas tú. Me estoy tirando porque esté... Eso lo tengo ya. Vale, ahora nos lleva a la corriente. Hay que tirar otro ahora. ¿Qué le pasa a Pikachu? ¿Qué tienes, loco? ¿Qué te pasa? ¿Tienes hambre? Pikachu, eres un poco pesado, ¿eh? ¿Eh, loco? Eres un poco protagonista. Ni que esto se llamara Pokémon Pikachu. Déjame, hombre. Ahora... Ahora, ¿dónde vamos, Julio? Ahora, ¿dónde vamos? ¿Cabeza, crack, máquina? A ver... A ver dónde vamos ahora, tío. Hay que subir. Slow Pocket. ¡Vaya, hombre! Usted es un poco pesado, señor Slow Pocket. ¡Excellent! ¡Excellent! Más falso que una moneda de 10 euros. ¡Vaya, hombre! Se hace rogar el Slow Pocket. ¡Madre mía! Venga, eh... Dame experiencia. Muy bien, todo eso está perfecto. Tengo ya 14 Slow Pocket, loco. ¿Qué me vas a enseñar en la Pokédex? ¿Flipao? Si yo me tirara por aquí... No. ¡Grande! Tengo que buscar el otro bloque. En el momento que encuentre el otro bloque... Lo que pasa es que no recuerdo dónde está. ¡Qué pensaba el Pikachu, loco! ¡Que me dé, Pikachu! Vale, vamos a ver, por aquí. Vale, aquí, 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 aquí. ¡Uf! Vale, esto por aquí. Ah, pero este es imposible hacerlo así. Este es imposible. Vamos a tirarnos por aquí. Eh, un poquito de ayudita, ¿no, Julio? Madre mía, tío. Madre mía, tío. Me está tocando todos los... Todos los chungos, ¿no? Para 7 años, 7 años... No sé, eh. El Peggy ese no está muy recomendado, eh. El Peggy ese no está muy bien hecho. Este es por lo menos Peggy 12. Le voy a escribir una carta, le voy a escribir una carta a los de Nintendo y le voy a decir que yo... Este, el Peggy este es una mierda, tío. ¿Tenéis hecho el Peggy fatal? Este por lo menos es Peggy 12. Eh, 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 eh. Vale, aquí... Necesito... Ahí hay un fallo. Ahí pasa algo. Porque... Necesito tirarla. Y no puedo. Ya tengo un Seed, tío. Ya no quiero más Seed, hombre. Excelente. A la primera, sí. Con los ojos cerrados. Fácil, y sí. Vale, por lo menos dame 500 de experiencia, ¿no? 700, le he hecho a la primera. Y con estilo. Venasur, sube. Ahí, Venasur, sube. Jinx, sube también. Vale. ¿Qué hago, Julio? Necesito ayuda. Necesito ayuda. Madre mía. A ver si soy capaz. Ñac. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hippie? ¿Qué tal, señora? Buenas tardes, señorita Hera. ¿Qué tal? Camita, anda. Tú eres la que vives, eh. Eres la que vive. Eres la marquesa. Señora. Efectivamente. Señora, sea usted casada, con novio, separada o divorciada. O viuda. Sigue siendo... Ya todas las mujeres son señoras, reconocidas por la RAE. Ya no hay señorita ni señora. Todo lo señora. Hombre, estaría bueno que tuvieras del otro, eh. Que también puede ser, eh. Un buen trancazo. Yo también estoy resfriado. Pero no me dijiste, ya te pregunté, ¿de qué trabajabas? Y has pasado de mí. No, pasa de mí siempre, de mis preguntas. Pasa siempre de mis preguntas. Eh, cómo te ríes, eh. Cómo sabes de lo que hablo, eh. Cómo lo sabes. A qué trancazo me refiero y no precisamente al resfriado. Que te pregunté, que trabajaba de noche, pero ¿de qué? ¿De qué trabajaba usted? Joder, loco, vaya mierda. Madre de Dios. Si lo dije varias veces. ¿Sí? No. Mentira. Perdón. Pero usted tiene el placer. Lo he dicho más veces. Ah, sí. Pues no lo sé. Seguro que no me lo has dicho porque si no... Porque... No lo has dicho en público porque te habrán dicho. No, porque ahora gastas la broma de siempre de enfermera y tal. Y eso. Seguro que sí. Que es por eso. Los bloques pueden desviar el flujo. Que me parece muy bien, loco. Necesito un punto bloque. Sí, sí, sí. Los dos. ¿Podría usarla? No puedo. Es que no puedo. No, porque la gente te gastaría la broma. Me está rayando, tío. What the fuck? ¿Dónde voy, tío? ¿Dónde voy, tío? Oh, qué buena. Yo la vi ya. Yo la vi el otro día en el cine. ¿Oy no curras o qué? No, ya no. A ver. A ver dónde narices voy, tío. Me está rayando, ¿eh? Me está rayando. Voy a subir estas escaleritas. Está muy chula, ¿eh? La de animales fantásticos, ¿eh? Yo la vi el otro día. Y está muy, muy chula. Si eres una flipadilla de Harry Potter, tú le pillarás un pelito más de rollo que yo. Porque hay una zona en la que aparece un hippie que todo el mundo empieza a... Y yo no sé ni qué coño es el pavo. ¡Excelente! Esta se me va a escapar. Está en rojo. Y ayer, ¿qué tal el directo era con Overwatch y eso? Hombre, Asintilde. Llevo viendo un rato porque viniste con un host de alguien. Bienvenido. Te llevo viendo un rato por ahí y tu nombre me encanta. Bienvenido, tío. La Asintilde, por favor. Bienvenido, tío. De verdad. Me encanta tu nombre. Alguien te mandó hacia mi canal. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido, tío. Y bienvenido. ¿Estamos? What the fuck? Eh, un nombre muy troll. Me gusta, me gusta. Me gusta. Oh, shit. ¿Cómo hago esto? Vale. No. No. No, no, no. Tranquilo. Tranquilo. Ahí abajo vi algo. Pues bienvenido si vienes de parte de Starmin, tío. Ah, pues de puta madre. Bienvenido. Aquí Starmin me pasó un... Starmin me pasó un hostellito. Me mandó a su gente para acá. Estuvimos el otro día también haciendo un... Un multijunto. Y bueno, la semana que viene quizás hagamos otro y tal. Y bueno, ya te digo. Espero que disfrutes del directillo, loco. Aquí lo ideal es reírse. Aquí no hay ningún pro gamer. Nada más que Starmin. Los demás somos mancos perdidos. Así que podemos estar tranquilos. Vale. Ya parece que todo tiene un poco ya... Parece que ya todo va cogiendo un poco la forma. Efectivamente. Así sí. Así sí, cabeza. Así sí. Vale. Ahora sí. Ahora ya no hay... Ahora ya no hay... Ahora ya no hay corrientes, ¿vale? Ahora ya no hay corrientes. Ya tenemos todo más fácil. Fue solo un multijunto. Efectivamente. Pero bueno, ya... Ya prepararemos algún que otro... Directillo en plan... Bueno, ahí. ¡Ja, ja! No le digas, hombre. Piedra y hielo. Perfecto. Gracias por la piedra y hielo. Hostia puta. Qué buena, buena... Buena hora para despertarse, ¿eh? Y para dormir la siesta, ¿eh? Serás por lo menos andaluz, porque si no luego todo el mundo raja de los andaluces de la siesta. Pero luego bien que se pegue a todo el mundo la siesta, padre, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ja! No, los andaluces son los que se pegan la siesta. Partí a perro, partí a mago. Vale. ¡Je, je, je! Y la espuma, muy bien. ¿Qué hace usted, señora? Eran las cuatro y cuarto de la noche. De la madrugada. What the fuck. Ah, que usted es... Es del otro charco. Del lado del charco. Pues bienvenido, boludo. A ver, a ver, a ver. Espérate, porque me estoy... Me estoy... Me estoy... Me estoy enajerando. Ahora sí, tío. A sentirles. Muchísimas gracias por ese follow weasso, bro. Bienvenido. Y ahora tienes licencia para manquear. Espero que lo pases bien. Y nada. Exclamación. Sorteo por si te apetece participar en el sorteo. Estamos sorteando un juego al azar. Al azar me refiero elegido... Más bien elegido por la persona a la que le toca. No ediciones especial alineadas. Simplemente el juego. Revienta el Marwak. Es de la zona de Latinoamérica. Hoy... Hoy no. Hoy quizás... Hasta las 6 por ahí, más o menos. Voy a encontrar el siguiente gimnasio, si puede ser. Y le voy a asegurar que lo deje, porque me encuentro mal. ¿Tienes el espiro ya? Que besos rojos. Capa, capa. Se encuentra mal desde aquí. Efectivamente. Me encuentro mal y estoy aquí... Dándole caña a... Ah, que si gana lo quiere por el espiro, para ti. Joder. En la plataforma que usted pida. Pero sí, me encuentro... Me encuentro para chuchillo, pero tengo ganas de... Tengo ganas de... Tengo ganas de acabar Pokémon para meterle caña a Red Dead. Tengo muchos juegos pendientes y no me puedo permitir ponerme malito, tío. Y mañana por la mañana también abrimos. Entonces, juego a elegir que quieras. El mes pasado... Hicimos un sorteo para sub, ¿vale? Y la persona que gano, les regalé un juego de 70 pavos. Les regalé el Call of Duty 4. Para... Para... Play? O para... Para qué fue. Para Play o para PC. No me acuerdo exactamente. ¿Qué ha pasado con Borja? Contadnos, salseo. Claro, era, señorita. Se ha acabado de mi bolsillo. Mi sub no me da amparada eso. Y es un agradecimiento a las personas que están aquí. Que me han ayudado a ser 300. Pues nada. A ver si al final no se me va a acumular... El sorteo de 300 con el de 400. Porque en una semana... Hemos pegado un subidón de... De 30 personas. Así que os quito que cuando venga el de 400... Otro sorteazo guapo. Que me tengo que ir al Spiro. Bueno, a ver si te toca... El Spiro va a ti. El bus camino te va a 15 frames. Estamos jodidos entonces, tío. No, pero puede ser para cualquier plataforma, ¿eh? Para PC, para Play 4, para Nintendo Switch... Para la plataforma que tú quieras. Vale. Perdóname si estoy todo el tiempo solviendo para... Solviendo por la nariz. Pero me noto hasta que se me cae el moquillo y todo. Me encuentro fatal. Vale. Escama. Corazón. Ya tengo dos escamas. No sé para qué narices son. Pero vale. Vale. Magical. Te puedes ir a tu casa, Magical. Vale. Ahí hay un Hippie que podríamos pelear. Ahí hay una Poké. Ahí hay otra Poké. No me digas eso. Qué bonito. Qué bonito. Alguien el otro día en tu stream dijo algo de Sevilla. ¿Tú eres de Sevilla? ¿Vives en Sevilla? ¿Estás en Sevilla? Cuéntame. He perdido. Vale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tentacruel. Mira y la canela como aquí en Huelva. O el maestro de los acertíos. Vale. Vamos a... Vamos a hablar con la gente. Vamos a... Esta almin se ha quedado dormida. Se queda dormida. El Catán me corre a 144. ¿Qué es el Catán, loco? ¿Qué hay aquí, tío? ¿Eso qué es? ¡Oh! ¡Un Book! ¡Es Loader! Bueno, es un Ditto. Es un Ditto, efectivamente. ¡Hola, Ditto! Sí, ok. No la conocía, tío. Pero ya te digo. Vale Play 4, vale Xbox, vale ordenador. La plataforma es el que quieras, tío. Por eso no te preocupes, loco. Si no, pues los regalas. Y fácil. Y para todas las familias. Esta almin pasa de mí. Era ya... Me ha abandonado también. Vale, aquí hay algo. Forasco de Colonia Máxima. Muy bien. Por aquí no hay nada. Nos vamos. Platícate y dejadme en paz. A ver qué hay por aquí. Vale. Eso hay que tirarlo para abajo. ¡Oh! ¡Un Book! Esta será la evolución. Un momento. Se me va a escapar el señor Mook. Excelente. Excelente. No se escape. Se escapa. ¡Hombre! Señor Piro. Buenas tardes, tío. ¿Qué tal, bro? Estamos aquí capturando un Pokémon como una cosa mala. Me está cabreando este puto Pokémon. Hombre, si ya con la Ultra Ball se escapa, flipa ya, ¿sabes? ¿Qué tal, bro? Valencia entonces, ¿no? Es que el otro día en tu stream había alguien que estaba comentando algo de Sevilla. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no lo puedo tirar? Click. Has pulsado el botón. Un botón secreto. Algo se ha movido. Pues, no lo sé que se ha movido, pero vale. Vale, será la puerta esta, efectivamente. ¡Ele! Valencia y ole. Es que alguien dijo algo de Sevilla. Pregunté rápido y pasaron de mí. Malditos andaluces. Ojo, que soy de Huelva, ¿eh? Ojo. ¡Oh! ¡Magmar! ¡Hola, Magmar! ¡Precioso! ¡A la saca! ¡Aro! ¡Granahíno, cabeza! Pues nada, tío. Vamos a tener que hacer una quedada en Andalucía, cabeza. Eso es así. Los andaluces mandan. Quedada en Andalucía. En Málaga. ¡Ele! A media altura de todo el mundo. ¡Vamos! Vale, un botón secreto. Algo se ha movido. ¿Esto qué es? Vale, aquí hay esto. Y esperadiza la canción esta. Es un poco ahí rayante. Vale. ¡Oh, shit! Y me he hecho con un ratata. ¡Me cago! Venga, lo voy a gastar con una ultraval. Da igual. Y ahora para que huya. Hombre, estaría bueno que huyera con un ultraval, ¿sabes? Un ratata. Semejante mierda. Vale. Pues... Para arriba. Vamos a cagüetear por aquí. Esto está cerrado. Todavía no sé qué cojones hago por aquí, tío. De verdad. Que estamos buscando... ¡Revivir máximo! Botiquín. Pa' dentro. Mook. Que no nos interesa Mook. No estorbes, Mook. Has hallado cuerda huida. Muy bien, fiera. ¡Eh! ¿Qué ha aparecido ahí? ¿Un qué? ¿Otro Mook? No quiero. Oh, quiero entrar ahí. Quiero pasar ahí. ¿Cómo paso, tío? Shit. No puedo pasar. Me cago en lavar. Y esto está cerrado. Pues vamos a subir por aquí, entonces. Es complicado, ¿eh? Son... Estamos ya llegando zonas de acertijos y tal. Y no... Fácil, fácil, fácil. No se ponen, ¿eh? Calamero raro. Perfecto. Que como he dicho antes, va para... Va para... Para el Bulbasur, ¿vale? Porque el Bulbasur ahora mismo está en inferioridad de nivel. Y necesito darle los calameros raros a él para que suba. 44-34. Necesito darle calamero raro. Un Magma, ¿no? Había sacado las Toys. Fuego y agua. Estaba claro, ¿no? Vale, puño, fuego, serano. Rayo, burbuja. Lo destruyo. Las gafas del colega son iguales que las mías, ¿eh? Son parecidas. Vale. Vamos a seguir luchando mismo con este. Vamos a tirar ahora... Vamos a tirar hiperrayo, que nos costó 100.000 en el centro comercial. Que esperemos que merezca la pena. No mucho, ¿eh? No me gusta nada. No me gusta nada. Ahora encima pierdo un turno. A ver, voy a utilizar... Rayo, burbuja. Ya no está confuso. Hombre, menos mal. A ver si lo reviento ya. O tampoco lo sabía. Vale, envenenado. Me lo va a debilitar entero casi, ¿eh? Para tu casa me lo estoy. Venga, para el lobby, crack. Voy a cambiar a un shine. Voy a probar... Si tuviera más velocidad que el mook. Si la tuviera... Con un psíquico. Vale. Tiene más velocidad. Yo espero que lo mate. Que lo habilite, vamos. Vale, perfecto. Tu casa, fiera. Seguimos. Fierrote. Vale. Bueno, usted por lo menos me da algo. Vale, su dragón pinche está abajo. Vale, aquí arriba no hay una mierda. No ha venido para nada. Vale, 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 vale. Ya sé lo que pasa. Ya sé lo que pasa. Hemos activado esto. Que cambia el sentido de las puertas de abajo. He cambiado las puertas de abajo y por lo tanto cambia esta también. Efectivamente, perfecto. Vale. Vamos a ver si se ha abierto algo nuevo por aquí debajo. Esto se ha cerrado efectivamente. Como yo decía, vale. A ver que quiere esta. Es que la instructora me va a sacar algo grande. Algo gordo. Vale, hombre. ¿Qué puntería tengo cada vez que le voy a tirar una pelotita? Me atacan. Además, este es muy fácil de capturar, la verdad. Lo que pasa es que yo le tiro la bola como el que le tira piedras. Pero si esperase, podríamos hacer un excelente o un genial o un bien. Vamos que no... Vale, y sube en el 48. Sí, le tiro piedras. En plan ahí. Avedruscos. A ver, botiquín. Revivir máximo. Lo utilizamos con... Picacha. Un revivir sin más. Con Blastoise. Una hiperpoción. Con jeans. 63 pocos. Eso no es nada. Super poción. Con Blastoise. No sube 70. Castigado, tío. Estás castigado. Vamos a combatir porque lo mismo nos dan una MT. Vale, vale. Vaya, vaya. ¿Quién las manda, eh? Yo estoy abierto a... A recibirlas, eh? 64, sí, señor. Madre mía, Rottweiler. ¿Qué ha pasado, loco? Bienvenido a todos los que venís de parte de Rottweiler, loco. ¿Tú estabas en directo? ¿Qué pasa, Julio? Bienvenido, tío. ¿Cómo va la cosa, loco? Comido el directo. Una polla, por favor. Una polla. Y... Bien doblada. En cuanto pueda, ahora. No, mis nudes no las quiere nadie. Creo que lo he escrito bien. Bienvenido, Irgen. ¿Qué pasa, loco? Bienvenido a todos los que venís de parte de Rottweiler. Bienvenido, Rottweiler. Cuéntanos. Preséntate. Sí, lo he puesto bien, ¿no? Sí, está bien puesto. Preséntate. Cuéntanos de ti. Lo de siempre. La línea. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo ha ido el directazo? ¿Qué has estado pegándole? Bienvenido a toda tu comunidad. Aquí estamos con el señor Pokémon Let's Go. ¿Y tú qué tal, tío? ¿Qué le has estado pegando? Venga, preséntate a la gente que esté por aquí y te conozca. Un follow-weazo para el señor Rottweiler, carajo. Un Gta, un Rottico. Gta Online. ¡Uh! Piro quiere más a Jack... A... Piro quiere más a... A Rottweiler, caro Starmin. Vaya, vaya. Auxilio. Puta madre, tío. Auxilio me desmayo, piroyaco. Voy a probar con el hiperrayo. Aquí tenemos amor por doquier. Exclamación love. Gente, todo el mundo que había llegado con Rottweiler, exclamación... Exclamación sorteaco ahí. Ay, yo ya no sé qué más darle. Yo eso es porque no le das bien las nudes, tío. Eso es así. Si le dieras bien las nudes, estarías rendido a tus pies. ¡Uh! Venga, Rottweiler, tío. Muchísimas gracias por pasarte. Muchísimas gracias por el hosteazo. Muchísimas gracias por traerme a tu comunidad. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por todo, tío. Muchísimas gracias. Que vaya bien el curro, tío. Que sea leve. Vamos hasta aquí por lo menos 45 minutillos más, tío. Vamos a tirar un Picaturbo. La gente de Rottweiler viene con miedo, ¿eh? No comerse a nadie, por favor. No comerse a nadie de los que vienen de Rottweiler. Que han llegado intimidados. Han llegado intimidados. No nos comemos a nadie, ¿eh? Podéis hablar, podéis saludar, podéis decir, podéis comentar. Podéis hacer lo que os dé la gana, menos escribir en mayúsculas. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso incluso ya lo plantaríamos y todo. Eh, madre mía. Están haciendo bukaque entre animalitos. No, tío. Gracias a ti, Rottweiler, por presentarme a tu comunidad, tío. Y por mandarme a los tuyos aquí un rato a verme manquear a hierro. Aunque esté resfriadito y se me caiga el moquete aquí cada minuto. A ver, ¿por aquí? ¿Qué hay por aquí? Primero vamos a ver esta. Ahora activamos el juego sucio. Vale, esto por aquí. Déjame, Mook. No te quiero. Recuerdo cuando el Nightbot de Estrella me daba cada rato. ¿Y eso por qué, tío? No nos quiere, tío. Hemos asustado a toda la comunidad de Rottweiler. Nos ha dicho, hostia puta, ¿este pavo quién es? Con esa cara de pie que tiene. Tiene toda la cara de los pies de otro. Tiene toda la cara de... De Michael Jackson. Las mayúsculas. Nada, es que las mayúsculas suelen ser baneables. Por el hecho de que rompen un poco el ritmo del canal y tal. Científico, hombre. Arturo, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Claro, tío. Normal, loco. Venga, vamos a tirar con Pikachu a muerte. No, ya será para menos Star Min, ¿eh? Aquí, ya será para menos. Ya sabes lo que quieres, Star Min. Eso no es así. Si sabes lo que quieres... Si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Es el Loda, bro. Venga, vamos a... Vamos a casmarnos. Vamos a utilizar Pikachu también. Hombre, claro que sí. La crema, la vaselina y todo. Esto es... Cabelita en rama, cabeza. Es que hay que explicar las cosas. Un 1%. Y yo, ¿qué pasa, loco? Ya está bien, ¿eh, piro? Con tu rollo. Un 1%, loco. No. La gente me está dejando de querer por los chistes malos, tío. Esto es la ruptura definitiva del canal. La debacle del canal. ¿Quién tiene...? Eh, voy a sacar a Jinx, venga. Estamos en crisis. La crisis... La crisis de los 33. La crisis de los 33, que es muy mala, tío. Es malísima. Puño y helo, por lo menos. Venga, aunque me lo mate. Puta más en los dientes. Aquí en saco, loco. Charizard, venga. Para que le haga un ataque ahí, dragón, todo guapo. A ver... Furia dragón. Y ahora le voy a pegar con la cola en la cara, ¿vale? Le voy a pegar... ¡Hasta qué cola! Que no es cola de pegar, es la otra cola. Cola dragón. Uso llamaradas, tío. Llamaradas no me la... No la tenía yo ni con Charizard, tío. Que yo juraría. Pues toma. Pues toma, toma. Cola en mi boca. ¡Pam! Látigo cepa. Joder, no tiene daño, loco. Voy a utilizar de nuevo... Furia dragón. Nos va a matar. Lo más probable. Tiene todas las papeletas. Uh, ha dejado a uno. No está mal. Venga, por favor. Ataca fuerte, aunque sea... Aunque sea un Asquaz. No. Voy a tirar otra vez cola dragón. Pues toma, batí mi cola. ¡No! Tío, no, loco. Oh, ha aguantado. ¡Ojo! Ojo como ha aguantado como un campeón, eh. Con uno de vida. Sí, es tipo metal. Pero porque... Es que no puedo cambiar ahora de... Es magnético. No puedo cambiar ahora mismo tampoco de Pokémon. Si cambio ahora mismo de Pokémon... Estoy frito. Pero bueno, ya creo que sí. Listo. Hombre, si el Charizard ha aguantado... Es el Charizard ha aguantado ahí lo más grande. Ojo, ha aguantado dos ataques... Dos ataques últimos, eh. A uno de vida, eh. Ha aguantado dos ataques a uno de vida. Si el Charizard le pongo un piso en la playa, ¿sabes? Del tirón. Vale, hay cosas. Hombre, es que me he quedado loquísimo con el Charizard. Que os lo digo en serio. Ese Charizard... Ha reventado, que flipas. Eh, bolsa. Caramelos. Caramelos raros. Usar. Ven a surf. No, tío, un musco. Piro, yo creo que el problema... El problema eres tú, Piro. No los demás, tío. Eso ya... Descartado. ¿Quién es el problema? Piro. ¿Quién es el problema? Eso es así. ¿Ve? Tú eres el problema, loco. Piro es el problema. Aquí abajo había algo. Puede que haya una MT a lo mejor. No, Piro, no te vayas, loco. ¿Cómo te vas a ir? Vaya, hombre. ¿Cómo te vas a ir, Piro? ¿Cómo te vas a ir ahora, Piro? No te puedes ir ahora, hombre. A pasar hambre. Vamos a... Ya estoy hasta la narice. Vamos a tirar un polvo veneno. ¿Ves? La pizza hace que el amor se multiplique contigo. Vale, está envenenado. Quita medianamente bastante. Vamos a cambiar de Pokémon. Piggy. Tenemos pocos Pokémon, ¿eh? No podemos... Ya creo que no vamos a tener que luchar con nadie más. Pero... Y yo a dieta. Eso es un amor imposible. Tajo aéreo. Tajo aéreo. Vale, retrocede. Encima está envenenado. Perfecto. Esto es un buen combo ahí, chiquillo. Vale, Klinger a su casa. Para el lobby. Vale, Benazol sube de nivel. El resto de equipo. Pikachu sube el nivel 52. No, seguimos luchando igual. Podemos... Sí, podemos, sí. Vale. Se enfada. Estará cargando ataque a lo mejor, ¿no? Ah, no. Madre mía. Vale. Pues este listo. Vamos a cogerlo de aquí abajo. Nos vamos a ir de aquí ya. A ver. A ver, a ver, a ver. Eso es aquí. ¿Y mi hiperpoción? ¿Para esto he venido yo aquí? ¿Hola? ¿Qué cojones? Tiene que haber algo más allá abajo, ¿eh? No me lo explico. Tiene que haber algo allá abajo, ¿eh? Si no, no me lo explico. Lo que le tengo que dar a Charizard, tío. La hiperpoción, ¿no? Se la voy a pegar a él, claro. Se lo merece. Charizard se lo merece todo. Ay. Y ya con esto Creo que puedo tirar tranquilamente No sé cuánta gente Nos va a contar por el camino No creo que muchos más Porque llevamos un rato ya en la mansión Pero bueno Vamos a esperar Vale, electro Necesito un Voltor A ver si consigo un Voltor por ahí Me da igual que me lo mate Voy a utilizar veneno Oja afilada Me lo va a matar Ah, pues no Pues no te creas Voy a utilizar Voy a utilizar alternadoras Que creo que también me vale para este Y para el que aparezca después Oja afilada otra vez Oja afilada otra vez No, así con drenadora y tal Vamos de puta madre Ahora tiro la drenadora Perfecto Le quita vida Me da vida He tirado el zapetalo Por tirar algo Porque la drenadora se lo va a comer Vale, va a sacar un Mood Vamos a cambiar Vamos a ir a Pikachu Vamos a utilizar un par de ataques rápido Que está envenenado Pikachu 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 Pica turbo Lo toma Bueno, quita mucho Pero bueno Ahora voy a intentar tirar un tuleno ¿Vale? Me quita encima de envenenar Perfecto Tuleno, por favor Ah, ha evitado el ataque, tío Nah, muerto Debilitado Un 4 Tuleno, por favor A la primera Oh, tío No, ha evitado el ataque dos veces, tío Muy bien Muy bien, Mook Muy bien, Mook Perfecto Le ha liado, parda Voy a sacar al Pidgey Sacro a Pidgey Un tajo aéreo Y yo, ¿qué cojones está atacando? ¿Qué pasa ahora? ¿Que el Mook se ha convertido en... En Muhammad Ali? ¿O qué? Esquivando los golpes Madre mía Que me ha esquivado 5 golpes ya, crack Está tocando la moral, eh Bueno, Charizard Ponte la bota Que vas a entrenar al campo Ponte las calcetas para arriba A ver qué narices pasa ahora, tío Cola de dragón Mi cola en tu boca O toma, los dientes Te ha dado o te ha arrosado Ahora furia de dragón Ahí está Todavía le puedo hacer más daño, eh Poco daño le estoy haciendo, de verdad Voy a utilizar cola de dragón Es que, tío, aumenta la agilidad Para esquivar Le pega Vale, lo mata Venga, hombre De todo el caso ya Pesadilla Pesadilla Pues no los tengo publicados Pero, mira Ahora mismo te lo digo, ¿vale? A ver esto ¿Dónde cojones vas? Este niño ¿Qué le pasa? Hoy, ¿sabes qué? Tiene Entrada en un santiamén ¿Eh? Hoy, ¿sabes qué? Que empiece ese panel Vuelva la entrada En un santiamén Vale Pues vamos a Un momento Mira, apúntalo ¿Vale? Exclamación, celebración Aunque yo los tengo que apuntar Y tengo que aumentar más Exclamación, celebración Exclamación, chiste malo Exclamación, gay Exclamación, realli Really Exclamación, sirvido Exclamación, sorpresa Exclamación, tear down Exclamación, violín triste Exclamación, what the fuck Tengo que apuntarlos abajo Sí, voy a hacer una pestaña Con los comandos Tengo que meter un par de comandos más Es que Estamos en una semana Super full Y la verdad que Que no damos abasto Estamos super a full Entre el sorteo Hay cortito Pero es cuando Para cuando nos matan O hay algo de pena En plan ahí Tienes que esperar Tienes que esperar un minuto Creo que dos minutos Cada vez que mandes uno O entre el mismo también Vale, erraticate Para la caja Vale Aquí hay que abrirla ahora No sé que cojones Pintamos aquí abajo Tío, te lo digo en serio ¿Qué mierda hacemos aquí abajo, loco? Bomba lodo Muy bien Pasamos de ti, fiera Vale Hostia, que ratata Tan pequeño, loco Ah Que lo hemos cogido Lo hemos cogido saliendo Y digo What the fuck Magma ¿De verdad? ¿Really? Genial Sí, pruébalos ahora Están muy chulos Che, una tarde entera Ahí Modificando Y tal Y tengo que meter algunos más Vaya hombre A ver si el señor Magma Se deja coger Necesita más tiempo Espera Creo que son dos minutos por persona Y dos minutos entre el mismo Entre el mismo audio Y el otro audio ¿Sabes? Para que la gente Para que todo el mundo No empiecen a poner Dos mil veces el mismo audio Vale Esto está aquí Vale Algo se ha movido Varias puertecitas Vale Un ratata Sí hombre Es que si no Si no tendríamos ahí Overbooking al final De audios Repitiéndose a muerte ¿Sabes? Y se hace al final Muy Muy pesado Muy troll Vale Vamos a ver aquí Que hay Ahí hay una puerta Vale Aquí hay otra puerta Vale Un caramelo raro Para Un caramelo raro Oh Catata nada Perfecto Aquí voy a poder dormir Se agradece Porque tenía ya A los hippies Medio muertos Vale Vale Vamos a ver Que hay ahí Lo mismo este Era el laboratorio Que nos dijeron Que aquí podíamos Recomponer el ámbar Vamos a ver A ver A ver Que hay aquí Una llave secreta Vale Tengo una llave secreta Una llave secreta Que no sé para qué narices es Se trata de un gran tanque Hecho de cristal Una máquina de tener Suelta que ha sido Locada con insistencia Eh ¿Qué hago? Pues tengo una llave Pero Pero no sé Para qué quiero esa llave La verdad Vale No íbamos a pelear con ese Y al final Vamos a pelear con ese Hemos cogido una llave No sé por Ni para qué Pero vale Pues realmente Podríamos vencer a este Y nos diría Oye ¿Te apetece que te lo regale? Voy a tirar polvo de heno A ver si lo envenenamos Sí Lo envenenamos Y vamos a tener que cambiar Vamos a probar un ataque en hoja O si me decía la pena Bueno Tampoco es muy interesante la verdad Pero Pero bueno Menos Menos da una piedra Ahí está Una vez más La don zapeta a la hora Y ya está listo A ver si no nos lo mata De otra forma Tenemos la cama ahí arriba Que está casi cogido Ya Vale Para el lobby Lectabuzz Para el lobby Vale He terminado confundiendo Sube de nivel Pidgeotto 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 A ver qué A ver qué hacemos Con la llave esa Tío Me está redando Vamos a Abrir el interruptor Ese mug Quiere que lo coja Vale No Ahí no hay Tu tía Ahí no hay Tu tía Vámonos a la entrada No sé Por qué Y para qué Quiero yo La No sé Si he cogido La llave Por algún motivo Que no me la han pedido Siquiera La verdad Un mat Aquí Aquí donde está El laboratorio Es efectivamente Vale Aquí hay el gimnasio Aquí hay una tienda Aquí hay el centro Pokémon Y este es el laboratorio Vale Aquí es donde Si me van a dar Creo Muy bien Vale ¿Y qué quieres? Aquí estudiamos los Pokémon La gente suele traer especies Poco habituales Para analizar Aquí tiene que ser Lo del ámbar Y aquí tiene que ser Lo de La llave Para algún Científico Que sea por Dios Seguro que se trata De un Pokémon Prehistórico Rarísimo Vale Se fue a muy llito Vale Siempre estamos Conservando con los clientes La sala de espera Vale Perfecto Por ahora Nada interesante Por aquí Está prohibido correr Por los pasillos Siempre he querido decir eso Como si fuera Niño Está prohibido correr Puto niño Vale Nada interesante Nadie quiere echarla con nosotros Vaya mierda Está enfadado Perdón por mofarme de ti Si me iré al cuento Pero creo que el insomnio Se acaba de producir Lo peor de mí Toma este modo Disculpa Vale Mofa Tremenda mierda Hablo con 200 personas Para que me den La MT Mofa Venga Yo esperaba que Que me dieran algo interesante La verdad Espero que sea por lo menos aquí Porque si no No lo entiendo Es importante descansar la vista Vale Muy bien chaval Si también me convertiré en fiesta Me generaría un futuro lejano Vale Me raya Porque Tengo varias cosas Ahora soy científico Del nombre de estudios Vale ¿Tienes alguno para mí? Efectivamente Tengo un fósil domo Totalmente Ver para querer un fósil domo Vale Un fósil de Kabuto Claro Claro que quiero que me des a Kabuto Loco Y ahora te voy a enseñar un ámbar Y me lo vas a dar también ¿Verdad? Gracias 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 tío Lo se le da como un Kabuto Vale Vaya mierda tío Pues muy bien tío Ya le queda Le queda poquito ya el juego Se trata de un fósil Aerodactil Con mi máquina Recuperar Si tú quieres proceder Sí Uh Venga dábelo No hay tiempo que perder Vamos bastante bien tío La verdad Viento en popa Hemos estado en una misión Ahora hace poquito Buscando unas cositas Nos han dado una llave Que no tenemos ni idea de para qué Pero Aerodactil Tenemos la Pokédex Casi ya Al 80% Por lo menos tío Venga Estarmi Muchísimas gracias a ti Mujer Qué gracia ni que nada Gracias a ti por verme Y dejarme los asos Hija Que vaya bien Un besito Que vaya bien Vale Tengo ahí dos Pokémon nuevos Que tenemos que ponerlos ahí Tú guapo Pues 30 horas 30 horitas Entre online Y offline tío Vamos a ver Qué hay por aquí Aquí siempre hay algo Quería Ver la puerta cerrada Debería haber una llave En algún sitio Vale Tenemos la llave Para abrir el gimnasio Coño Perfecto Pues ya sabemos Para qué era la llave Tanto Tanto llorar Tanto llorar Tanto llorar Ya sabemos Para qué era la llave Del gimnasio La llave aquella Vale Vale Vamos a cambiarte Un gringuer Te vamos a cambiar Un gringuer Por uno chulo Así Todo verde Todo guapo Todo oxidado Todo rapa Tra Papapapa Sí señor Le vamos a cambiar Un gringuer Por otra zona Y es verde Muy chulo Creo que además Gringuer tenía evolución No lo recuerdo Pero joder Está muy chulo Está muy chulo Vale No tío Tu gente Se ha quedado Se ha quedado Sin hablar Se ha quedado Ahí en plan callada No sé Algunos se habrán ido Quizás Pero no han Ni uno ha dicho Hola Pero bueno No pasa nada Es normal Llega también Un stream nuevo Incluso a lo mejor Alguno que te habrá dejado El ojo por ahí O se habrá ido Cuando tú Cuando tú hubieras dicho Que te ibas a ir Que no pasa nada Son cosas normales Son cosas normales Buah tío Hombre señor Closer loco ¿Qué tal tío? ¿Cómo ha ido el fin de tío? ¿Cómo va la cosa? Pues yo Yo esta semana Tengo que pasarme El Red Dead Redemption 2 Como sea Como sea Empezamos Primera pregunta No salga aún Espera un momento Uy perdón Ay que pasa Me ha arruinado la presentación Pero bueno Pues tranquilito tío Muy tranquilito El sábado fue un día Bastante bueno por la mañana tío El domingo no abrimos Como los fines de semana Este Ignacio es especial Le gustan los arce tíos Y también pondrán A probar tu astucia Sin más dilación Pase en acción Espero que te diviertas Pues muy bien tío Vamos a Vamos a darle matraca a esto tío A ver Este pavo Nos va a hacer preguntas O como va el rollo Ayudadme por favor Perfecto Ponte ahí Y que te comienzo el juego Empecemos con el Pogacertijo del gimnasio De Isla Canela Debería responder A un total de 5 preguntas Y por cada respuesta Acertado Obtendrás un muñeco de Blaine El líder del gimnasio Poca respuesta errada Sin embargo Deberás combatir Contra uno de mis alumnos Si vences Recibirás un magnífico muñeco de Blaine Porque nunca son suficientes Luego de reunir los 5 muñecos Ayuda Para la inspiración pertinente Demos paso A la primera pregunta Pregunta número 1 ¿Cuál es el Pokémon ¿Cuál es el Pokémon Escupefuego? ¿Cuenta como Magmar? Help me En este caso ¿Contaría como Magmar? O Grublite Realmente Grublite ¿No? El Escupefuego Vamos a arriesgarnos Venga Vamos a arriesgarnos Magmar Va dale Magmar No tío Magmar no escupefuego No es Grublite ¿No? Yo no estoy seguro Venga Magmar Me voy a arriesgar Yo creo que no ¿Vale? Creo que el que escupe Realmente fuego Es Grublite Pero venga Magmar El aspirante ha dado su respuesta Y Ah correcta Vamos Cabeza No Le hemos dado a Magmar A muerte Menos más Ahí Siempre hemos confiado En Magmar Mentira Vale Muñecazo Muy bien Pasemos a la segunda Ja ¿Cuántas medidas son necesarias Para ser la liga Pokémon? Ocho Creo El aspirante ha dado su respuesta Y es correcta Vamos Vale Venga Tenga una pregunta Hacemos paso a la segunda No sería la tercera Eso he dicho Pasemos a la tercera Pregunta número 3 ¿Cómo afectan los Movimientos de tipo acero A los Pokémon de tipo fuego? Uf ¿Cómo afectan los Movimientos de tipo acero A fuego? ¿Son muy Super Son super eficaces? Creo que sí ¿No? Oh shit Que duda existencial Lulio Venga Vamos a Vamos a Son super eficaces Vamos a Lían la manta A la cabeza Creo que no Lo sabía Tío Debería ser al contrario Casi lo tenías Pero las reglas Son las reglas No Tendrás que luchar Contra uno de mis alumnos Vale Ah directamente Vale Vale Se lucha sin problema Sin problema Cabeza Deberíamos de haber fallado Para coger más experiencia Ahí en plan Sobrado Vale Aquí entonces Tiene pinta De que van a ser Pokémon de tipo Fuego Vamos a tener que luchar Contra Pokémon De tipo Agua De acero a fuego Claro Era al contrario Era al contrario Mira un escupefuego Ahora sí Ahora lo sabemos Tío Vale Confuso Pistola No Rayo Burbuja Va a estar Confuso Pero lo utiliza Grande Grande Venga Magmar A tu casa Debería de meter Uno más De tipo Fuego De tipo Agua Perdón Vale Ven azul Super 43 Pikachu Super 55 L ahí Vale A tu casa Bueno A eso llamo yo Combate rojo Viva Toma Tremelce De muñeco Pregunta 4 ¿La MT28 Te permite ser En el próximo momento Tumba piedra Joder Tío ¿Pero qué? Y le digo ¿Pero qué del tirón? En plan ¿Pero qué cojones? Pues ahora lo has conseguido Un total de 4 muñecos Pasamos a la última pregunta Venga Que no te queda nada Última pregunta Dime Aquí te vas a enfrentar En breve A Blaine ¿No? A un As En Pokémon De tipo fuego ¿Le digo eso? A un As de tipo fuego En plan A un Ferviente Amante de los Arce Tijo Una de estas dos Tío Venga A un Ferviente Amante de los Arce Tijo La piranta De la respuesta Ahí es Correcta Que grande Joder Que bueno Todas son correctas Eso es como cuando Todas son correctas Para adelante La D Ahí estamos Debe Batir contra mí Soy Blade La idea De la gimnasio Deis La canela Arden Deseo De combatir Mis Pokémon Tipo fuego Relucen las cenizas Tú Y vale Las cosas van Que arde Vale Y en principio Creo que solo tengo Uno de agua Espero que no tenga Tampoco mucho Tiene 4 Bueno Con Blastoise Con Blastoise Lo mismo Puedo hacer Una buena Cabecina Entre Blastoise Y Pikachu Puede que Vamos a tirar Drenadoras Vamos a tirar Drenadoras Y vamos a cambiar De Pokémon De Pokémon Vale Se me confunde Vale Pero llega A usar Drenadoras Vamos a tirar Blastoise Realmente Entre Blastoise Y Pikachu Tenemos que Reventar Tenemos que Reventar Al líder Completo Yo creo que sí Aunque me lo ponga Ardiendo Aunque me lo queme Da igual Es bueno Eso De la drenadora Venga Rayo Bruja Otra vez Vale Magmar Para tu casa Ahora sacan A lo mejor Una Ponita Un Charmander O algo de eso Raro Si es de fuego Debería Ponita al 40 Vale 4 niveles más Ponita sube de nivel Y lo cambiamos Por Charizard Vale Arcaim Vamos a seguir Luchando Porque tenemos Al único De agua Fuera Nivel 48 No está Nada mal Arcanine Para su casa También Vale Vale Salga Rápidas Que es la evolución Del Ponita Vale Que es la que quiero Conseguir Ahora Rayo Burbuja Teniendo el Bractoise Tan fuerte No hay No hay mucho Que hacer Tampoco Tira pistolas La agua Vale Venga Después Si nos sobra Tiempo Pegamos Unas bolillas Tío Vale Seguimos luchando Venga Easy Muy easy Tío Es normal Ha coincidido Que encima Son todos Fuegos Y tengo Al Blastoise Bastante fuerte Ya está Otra medalla Vamos a poner El último Gignasio Y si está GG Ya Esa es mi Ponita Perfecto Pues si evoluciona Cuanto antes evolucione Antes lo quito Y meto a Ahí está Mi Ponita Evoluciona Rápidas Y lo cambio del equipo Porque realmente No lo quiero para nada Como tal Simplemente Por evolucionarlo Vale La verdad es que Aprender ataque furia Joder Tío Pero si supuestamente Tenía pensado Que eran en el nivel 44 Venga Voy a quitar Este Pues No me acuerdo Si a las 11 y media 12 Tío No me acuerdo exactamente Creo que sí De todas formas Voy a poner la notificación También por el Telegram Para que salte Vaya Eso me pasa Por jugador con fuego Te mereces la medalla Volcán Sí señor Medalla Volcán Y una MT Llamarada Esa MT es buena Para dársela a Charizard Que ahora Fuego con Bulpix O Charminio Así que asegúrate De tener ese movimiento Llamarada es lo máximo Que se refiere Movimiento de fuego Vale Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo ahora Vamos a hacer una cosa Estuve ahí farmeando Un poco Se nota Vale No me da ningún caro Meno raro Que es lo que yo quería Para evolucionar Pero bueno A ver Eh ¿Dónde está Charizard? A ver Añadir al equipo Pues rápidas Por ahora Yo creo que este es mi equipo Ya definitivo Vamos a ver Que quiere Pikachu Vale Pikachu ya está bien No tenemos tiempo Que perder Vale Este Ahí tenemos otra vez A tu Bróniga El Firmado de esta altura Ya habría llegado Al gimnasio de Isla Canela Entonces ya he derrotado a Blaine Genial Enhorabuena Yo ya tengo las 7 medallas Si no recuerdo mal Hace falta 8 Para afrontar la Liga Pokémon Lo que significa Que solo me queda La del gimnasio de Ciudad Verde Aunque estaba cerrada La última vez que fui Todas estas ciudades En ese gimnasio Seguro que aún no Vamos a ir ahora para allá Pues nada Seguro que volverá a pasarme Por Ciudad Verde Vale Parece que vamos a tener que ir A Ciudad Verde Para conseguir la última Por lo tanto Este gimnasio Se queda aquí Por lo tanto Gracias.